¡Suscríbete al canal! Y somos a 93.5 FM, contentos, alegres de poder estar con ustedes nuevamente desde bien temprano para informarles todo lo que está aconteciendo a nivel regional, nacional e internacional. Keyber Montero en el control del máster, Adrián Mavares en la magia de la televisión, Pedro Montilla con nosotros acá en el estudio, como siempre, Elisaúl Sequera y quien tiene el inmenso placer de saludarles, Daniel Alejandro Rodríguez. Recuerden desde ya el 0414-555-9696. 0414-555-9696. Yo ayer dije, mañana quiero un programa bastante musical. No se lo había dicho a Pedro y Pedro dejó allí un temita. Bueno, vamos a ver si hoy le ponemos más música y más color al programa de hoy, ya que estamos en diciembre, vísperas de Nochebuena, hoy día del espíritu de la Navidad, que entonces vamos a darle un poquito más de alegría y color al asunto acá en Noticias Barquisimeto. Muy buenos días, Elisaúl. Muy buenos días, Daniel. ¿Tú tienes algo en contra de la música llanera? Porque Pedro inició el programa, fue con música llanera. ¿En dónde? Entonces, ah, Luis Silva, estaba sonando. No, pero no empezó el programa así, el programa empezó y no había música. No, pero a través de Somos Noche 3.5 FM, la gente estaba escuchando, era música llanera. Listo, terminó la música llanera y empezó el programa. Y allí se le coló allí una canción. Hoy, 21 de diciembre, muy buenos días a todos y todas. Por supuesto que una fecha súper especial, tres días para la llegada del niño Jesús. Y hoy comienzan los hogares a abrir las puertas de su casa. Así que, por supuesto, pueden interactuar junto a nosotros a través de ese número que ven en pantalla. 0-4-16, perdón, 0-4-14, 0-4-14, 5-5-5-9-6-9-6. 0-4-14, 5-5-5-9-6-9-6. Desde ya ustedes pueden enviarnos mensajes de texto, WhatsApp, notas de audio, videos, imágenes de lo que está sucediendo en cada una de sus comunidades. Y en Navidades, lo que está sucediendo también a lo interno de su hogar, que es lo más importante. La familia, la célula fundamental de la sociedad y desde allí se construye todo lo demás. Sí, ¿tendrá la gente el espíritu de la Navidad? Quizás. ¿Ha mermado un poco o no ha mermado? ¿Qué crees tú? Fíjate, la pandemia cambió muchas cosas. Y yo insisto que hasta cambió el hecho de sentir también muchas sensaciones, valga la redundancia. Una de ellas es la Navidad. Hoy en día la gente vive la Navidad de otra manera. Y si tú sumas la pandemia más la situación económica... Para no decir que no la vive. Bueno, hay gente que no la vive porque se murió. O sea, hay gente que ya no está. Pero no es de sentido literal. Yo creo que tú me entiendes. Creo yo, no sé. O estás dormido todavía. No, no. Pensé que pudo haber dicho que hay gente que durante la pandemia ya no la vive. Pero sí entiendes. No está. Sí, claro. Ah, ok. No, es que yo sé que tú eres inteligente. Pero es que no la vive por... Puede ser por tristeza de que un familiar ya no está físicamente. Puede ser por la melancolía de que un familiar no está territorialmente o geográficamente porque está en otro país. Y la otra también, Daniel, que yo creo que afecta también bastante es el tema económico. Porque sí, yo soy de los que piensan que la Navidad es la familia, es el amor, el entendimiento. Sí, pero también es hallaca sobre la mesa, también es comerse un buen pan de jamón, también es tener plata para regalarle un buen niño Jesús a los hijos, a los nietos, a los sobrinitos. O sea, es la suma de muchas cosas que te dicen, epa, ya va, no siento esta Navidad porque si no tengo para hacer las hallacas... El dinero siempre va a ser importante. En Navidad, en la vida, en el amor, donde sea, el dinero va a ser importante. Así salgan los religiosos, los espirituales, los moralistas, los dobles moralistas. Ah, no, que la plata no importa, que de pan no solo vive el hombre. ¿Cómo son los dobles moralistas? Que dicen una cosa y hacen totalmente otra. Que son los que dicen, no, el dinero no importa. Y por detrás están a alguien, estafando a alguien, buscando plata desesperadamente, a expensas inclusive del sufrimiento de alguien más. De comprar dólar BCB y vendértelo a paralelo, de buscar la llamada vuelta, ¿no? Entre comillas. Influencers que engañan a los patrocinantes, o sea, un montón de cosas de gente que es doble moral. El que no tenga el dinero, tiene mayor porcentaje de estar triste. Tú no has escuchado que no, es que no tengo ánimo, no tengo ánimo. Lo que no tengo es plata en el bolsillo. Vamos a estar claros, habrá un buen porcentaje que de verdad... No es todo el tiempo, no es... Habrá un buen porcentaje de personas que en verdad no tienen ánimo por diferentes circunstancias de la vida. Pero es una palabra muy común del venezolano. No, es que no tengo ánimo. No, vamos a salir esta noche, vamos... No, es que no tengo ánimo. Hermano, lo que usted no tiene es plata en el bolsillo. ¿Y por qué? Porque me ha pasado, Daniel. ¿Cuántas veces no le he dicho yo a alguien? No, es que no me siento de ánimo. En busca. Es que no tengo para poner para la botella o para un restaurante. No, mi amor, hoy esta noche me duele la cabeza, no tengo ánimo. No, bueno, eso es por otras razones también. Siempre pasa. Y es normal. Y como vida, tenemos que saber... No, no, no es normal, no es normal. No, hay días de días, Daniel. Hay días que de verdad los ánimos están bajitos, están bajitos. Pero hoy, precisamente, 21 de diciembre es un día especial para levantar el ánimo. Por ejemplo, yo veo ese amanecer, el barquisimetano, donde está nuestro compañero Adrián Mavare. Mira, ahí le está haciendo zoom. No sé si al semáforo para demostrar que la gente está tragando la luz. Fíjese que ahí había una luz roja y habían carros tragándose la luz. También está haciendo un paneo a través de las estaciones de servicio que quedan allí en el llamado Triángulo del Este. Pero que, sin duda alguna, uno ve un amanecer, barquisimetano, ver la flor de Venezuela, escuchar una gaitica. Te revive el ánimo. Y se esparce así un derroque. Que los gaiteros de Piyoko. Birimbau. Eso no es un... Birimbau. Nostalgia de Sembrina. Hay muchas gaitas que también dan nostalgia, tristeza, recuerdos. Pero hoy día, del espíritu de la Navidad, yo en mis redes sociales preguntaba específicamente que qué se le pide al espíritu de la Navidad. Que entre completamente. O sea, en los hogares, que llene de alegría, de felicidad. Que llene de entusiasmo a todos los hogares de nuestra sociedad. Usted vino como raro después en esta nueva temporada. Ayer empezó tal y hoy... Adrián, Adrián, está mostrando allí cómo irrespetan los semáforos en la Avenida Venezuela. No, no sé. Pero Adrián me está diciendo aquí que tenemos la consulta del espíritu de la Navidad. Pero entonces lanzan otra cosa. No sé. Yo no entiendo. ¿Hoy hay frío? Hay frío. No, todos estos días. Llegó Pacheco. Imagínese usted. Mira, recibí varias respuestas, varias respuestas. Y una de ellas era lo que hablábamos ayer, Elisaúl. Ya voy a buscarla por acá. Una de ellas era, el único espíritu de la Navidad es Jesús, que nace y se celebra el 25 de diciembre. Feliz día. ¿Recuerdas que ayer hablábamos? Sí, sí. Bueno, pero el espíritu de la Navidad, ¿quién lo celebra? ¿Quién en realidad lo espera? ¿Quiénes no lo esperan? Porque también siempre lo hemos dicho, la religión, unos sí, otros no. Daniel, son los mismos que creen en que San Valentín enamora a la gente con una flechita. Y Cupido y la cosa. Son fechas que se celebran y ya. Y si no les gusta, no las celebra. Pero, sin duda alguna, que genera expectativas por parte de muchas familias. Hay familias que esperan con ansias. El espíritu de la Navidad. Hoy, mucha gente empieza a hacer las hallacas. Hoy hace las hallacas en familia. No limpian la casa durante todo el año. Hoy la comienzan a limpiar preparándose para las fechas decembrinas. Yo hago una pregunta. ¿Hace algún daño celebrar el espíritu de la Navidad? No debería. Si no hace ningún daño... No debería. Entonces, más daño hace una hamburguesa con una Coca-Cola a las 9 de la noche. Y la gente se la come. Y se la come con gusto. Eso hace más daño que celebrar el espíritu de la Navidad. Mira, ¿cuál ánimo, amigos? Si no hay plata para nada. Yo le dije. No le dije que aquí la gente... Se lo estoy diciendo, Daniel. La gente, normalmente, y me incluyo. Cuando digo la gente, yo también soy gente, ¿no? La gente siempre asocia el ánimo con la plata. Van de la mano. ¿Te ha visto alguien con plata triste? Sí, lo hay. Cuando la salud. Pero cuando por motivos de salud. Daniel, el día del juego de Argentina. Contra Francia. La sufridera, la broma. Quedó campeón Argentina. Daniel, nunca había deseado tener yo tanta plata como ese día cuando ganó Argentina. ¿Para qué, pues? ¿Para irse para Argentina? No, una ronda aquí para todo el restaurante. Ah, porque estaba muy alegre. Porque usted estaba muy alegre. Habíamos como, en Café 90, había un espacio donde hay como... Habíamos como 20 personas en una parte. Y ganó Argentina y me provocó, como en las películas. Una ronda gratis para todo el mundo. Pero después recordé y... Y me recordé que no tengo plata. Se me bajó el ánimo. Y se le pasó. Se me bajó el ánimo. Ese día, jamás en mi vida había deseado tener tanta plata como el día que ganó Argentina. Ok, sigo con el mensaje. Sí, sigo. Todo carísimo. Cada día devalúan la moneda y hasta el dólar lo devalúan. ¿Qué ánimos? Los regalos del niño Jesús no se puede. Lo que sí voy a pedir con fe es que este gobierno se acabe. Escriben acá al 0414-555-9696. Bueno, cada quien pide lo que quiera. Lo que sí le digo es que una fe sin obras, y esto sí es católico, bueno, religioso, cristiano. Una fe sin obras es una fe muerta. O sea, si no sale a votar en el año 2024, mire, porque ni que le pida a quien le pida. No, y es que es igual. Si llega quien llegue del próximo gobierno y él no hace nada, va a seguir en la misma. Y va a decir, no, que salga este también y que salga el otro y tal. Pero también, así como hay esta persona que está en todo su derecho, también habrán otras personas que pedirán por la salud del presidente Nicolás Maduro, que sí, que se mantenga. Hay de todo. Mira, para el cristiano católico, hoy solo es 21 de diciembre. Feliz miércoles para todos. Sí, sí. Escriben acá al 0414-555-9696. Este día en algunos países comienza el verano y en otros países comienza el invierno. Esos cambios en el clima nos recuerdan las etapas de nuestra vida y nos ayudan a ver cómo el Espíritu Santo puede actuar en todas las situaciones. Esto nos lo dice la colega Emir Lejet y bueno, hace todo un escrito que lo hizo el monseñor Víctor Manuel Fernández, bastante interesante, que habla del Espíritu Santo. Y ella me dice con mucho cariño, bendecido día, espero no te molestes por los mensajes del Espíritu Santo. Y yo llego y le mando una carita sonriente, seguro está viendo o escuchando en este momento cómo uno se va a poner o se va a molestar porque le envían mensajes de Dios, mensajes del Espíritu Santo. Y evidentemente yo también creo en el Espíritu Santo. Sin embargo, unos niños, ay, que te lleguen tus sobrinitos, tus hijos. Vamos a papá, papá, el Espíritu de la Navidad. ¿Qué le vas a decir? No, vale, hoy no, el Espíritu Santo, lo que le puedan reagir día al Espíritu Santo, si uno les cohibe de celebrar una fecha que, insisto, no le hace daño a nadie. Claro, claro, mira, sector caja de agua 2, tenemos dos semanas sin agua, ¿cómo celebramos? Por eso yo siempre aquí lo he dicho y le he preguntado mucho a los psicólogos y psicólogas que han venido para acá. Ah, el agua va con respecto a nuestra felicidad. Sí, en nuestra sociedad sí. No debería, hermano. En Noruega, ¿tú crees que este debate existe? Si el agua da una felicidad, normal. Pero es porque hay agua. Por eso, porque hay agua, es como respirar el aire. Es normal, o sea, estos debates nada más se dan en estos países del tercer mundo. Pero es que igual nuestra felicidad no puede estar atada al agua. Daniel, ¿sabes cuál es el nuevo lujo hoy en día en el mundo? La confortabilidad. Usted no ve que los millones... Usted ve a Mark Zuckerberg vistiendo estrafalario. No, no. Ese tipo... Estaba en Qatar y se veía normal. El nuevo lujo hoy es la comodidad. Estar cómodo. Es la nueva forma de demostrar riqueza o de ser rico, no siendo estrafalario ni cosas lujosas. Es la comodidad. Las franelas y los zapatos con el nombre de la marca Grandotas, ¿no? Eso no. No, eso es algo muy vulgar. Bueno, pero también lo usan las personas de dinero. No, una ovejita. Unos pantalones levi, sencillitos, una ovejita, blanca. Unos zapatos normalitos, listo. Más cómodo que eso, imposible. Mi familia está fuera del país y desempleado. Buenos días. Pediré con toda la fe que cambie el gobierno. Escriben al 0414. Interesante que además de esas plegarias, también pueda solicitar que encuentre un buen trabajo. Y de seguro hay muchos. Por eso, o sea, es cuestión de... Eso fue lo que dije del pasado mensaje. Ajá, sale el gobierno y usted no hace nada. Y llega el otro gobierno, ¿no? Que salga también este gobierno y usted sigue sin hacer nada. Y vuelve, o sea, no va a salir nunca de ahí. Entonces, en vez de pedir un buen trabajo, con fe, a no, que salga el gobierno. Y no solamente pedirlo, es también buscarlo. Claro. Que vamos a estar claro, no siempre tú buscas y encuentras. Salvo que le revises el celular a tu pareja. Y sí, siempre vas a buscar y siempre vas a encontrar. No, a mí me buscan y no encuentran. Ah, sí, claro. La mejor palabra nunca se dice. Eso me lo enseñaron desde pequeño. Mira, buen día. Yo les pido al Espíritu Santo que el maniobrero de Indio Manaure le ponga el agua al sector 7. ¿Hoy le llega? Porque cuando nombramos al maniobrero el sector 7, mágicamente le aparece el agua a Indio Manaure. Bueno, mágicamente no. Bueno. Y además que 7 es el número de la suerte. Por cierto, ya va, déjeme leer este de Indio Manaure. Porque precisamente... ¿Cómo se llamará ese maniobrero? Ya son más de 15 días. Eso lo enviaba Carlos Peroso. Que él comentaba que es fuerte pasar la Navidad sin agua. Y como es solo un sector sin el vital líquido, no le paran. Normalmente suele pasar allí en ese sector 7. De Indio Manaure. Que eso queda en la parroquia Santa Rosa. Veremos entonces si hoy le pueden liberar el agua. Porque ellos han mencionado que todos los otros sectores de Indio Manaure suelen tener en los días que corresponde agua. Pero es este sector 7 donde responsabilizan al maniobrero. Y ya dicen que cada vez que leen a Noticias Barquisimento... Sí, sí, correcto. ...le abren el agua. ¿Por qué? Porque ahorita este mensaje, bueno, va a ir dirigido a las autoridades de Hidro Lara para ver cómo pueden ayudar a esta comunidad. Porque hoy una de las tradiciones es limpiar la casa. Correcto. ¿Cómo la limpias si no tienes agua? Así es. Me pasa ya en la casa también. Yo tengo más de una semana sin agua. ¿Y usted no sabe si es titicares, si es alto topulio, si es... No, de verdad nunca me he preocupado por buscar y saber dónde está esa falla. Así como el agua tenemos falla en salud, educación, luz y muchas cosas más. Esto es parte de la felicidad. Ah, bueno, pero entonces usted nunca será feliz. Imagínese. Siempre va a haber fallas en todos esos sectores. Igual mucha gente hoy en día está recogiendo agua de madrugada. Y una de las razones por el cual tener buen humor no aplica para mí. Para tener un buen humor... Pero es que eso no puede... Es dormir, es dormir. Pero es que eso no puede marcarte, Elisaúl. El agua, yo... La última vez que me llegó agua, me llegó agua a las 3 de la mañana y yo no llegué aquí molesto con ustedes. No, pero es que, Daniel, es una condición física, biológica. O sea, tú tienes que tener el poder de dominar esas acciones, hermano. Se lo estoy diciendo. La última vez que llegó agua a mi casa, hace una semana, llegó a las 3 de la mañana y yo recogí agua a las 3 de la mañana. Y yo llegué molesto con ustedes. No, quizás con Edwin... Con André González sí llegaría. Con Edwin, con Adrián, pero no por el agua, es por ellos, no es por ustedes. Pero normalmente cuando uno amanece de mal humor, uno no se da cuenta que anda en mal humor. No, se da cuenta de las demás personas. A eso me refiero. Por eso. O sea, usted le consultó a las demás personas esas. No, no, a usted, yo le estoy consultando a usted. No, porque yo lo veía después a las 9 y media con dos arepas, con dos empanadas y a Lexi. Bueno, ajá. Usted ha visto, la empanada no da felicidad. Tampoco, obvio. Ni la empanada da la felicidad, ni el agua te la quita, hermano. ¿Usted ha visto a alguien bravo comiéndose una empanada? Están sonriendo, echándole un viaje salto. El poder de la mente de uno, señor, que uno pueda controlar todo eso. La felicidad no depende ni de la empanada, ni del agua, que no la tengas. No depende de eso. Este es un sustento científico. Dormir te genera. Ah, no, por supuesto que sí. Y salud y todo. Te da esta prosperidad. Dormir ocho horas al día, tal. O sea, eso sí. Pero entonces, porque tú no lo hagas un día. Ah, no. Ese día, no, hermano. El poder de la mente. Tú te imaginas que no duermas toda la madrugada recogiendo agua. Ese día no tomas café y sales en tu casa sin desayunar. Daniel, eso es un cóctel. El poder de la mente, hermano. ¿Cómo que no? Seguro los PNL que nos están viendo. No, mosca, yo me asusté, me asusté, reconozco. Reconozco que por un momento a mí la pepe lo so. Yo no soy como usted, hermano. Pero dígalo, la programación neurolingüística. No, PNL. No, mosca, va a ser. Es que yo no soy como usted, hermano. Yo no soy como usted. Imagínate una semana sin agua. Imagínate siete meses sin cobrar. Mira, eso tiene nombre y apellido. Deportivo Lara. Bueno, o cualquier equipo de fútbol. Yo no creo que alguien del Deportivo Táchira, que trabaje en el Deportivo Táchira, nos esté sintonizando. Bueno, para que la gente sepa que todos los equipos de fútbol venezolanos deben dinero. Ni eso te puede quitar la felicidad. Ah, pero te baja los ánimos. Baja, sí. Ya lo hemos dicho. Te baja los ánimos. Pero es eso, Elisaúl, es la realidad. Ah, que las personas, muchas personas no puedan mantener la serenidad ante la adversidad. Sí, es cierto. Es cierto. Y quizás muchas veces me pase a mí que aquí estoy hablando. No, sí, que la mente, que el poder, que tal. Pero no puede depender. No, no me llegó el agua hoy. Bueno, tienes rato. La luz creo que ha mejorado bastante. Por lo menos en mi sector tengo mucho rato que no se va la electricidad. En el mío tampoco se va. Es difícil, sí, es difícil. Más adversidad, sí, más adversidad. Ajá, pero no puedes rendirte ante eso. Hoy te he visto el meme del guaro que está encima de la balsa. Dios, ¿qué más quieres de mí? ¿Qué más quieres de mí? Buenos días. Gracias. Yo pregunté que se le pide al espíritu de la Navidad. Vamos a colocarlo allí. Ah, no. Ah, bueno, mire. Ahí está cómo recibe. ¿Qué se le pide al espíritu de la Navidad? Sí, porque ahí le pueden decir, no, yo lo recibo acostado porque a esa hora estoy durmiendo. No, no, no. Ahí le pueden salir cualquier respuesta. No, no, está bien. La iniciativa, chévere, excelente. Pero vamos a colocarle, ¿qué se le pide al espíritu de la Navidad? Que nos empiecen, no, que cambie el gobierno, que siga el gobierno, que llegue el agua, que llegue la luz, que me traigan a Yaka, que me traigan... Bueno, ¿qué le piden ustedes al espíritu de la Navidad? Bueno, sin ofender, sin nada personal, ¿no? No, pero cuando pasan cosas como estas, siempre me acuerdo de algo, que es preferible atajar a un avispado que empujar a un bobo. Sí, sí, por supuesto. O sea, yo por eso cuando alguien toma una iniciativa... No, por eso lo felicité. Yo lo felicito, o sea, no, no, yo sé, pero... Por eso lo felicité, no, excelente. Por eso, porque, claro, también, pero es complementario, pues, que cuando pasan cosas como es cuando alguien toma la iniciativa... Claro, es mejor que no la tomen. Y me recuerdo, yo prefiero atajar a un avispado que empujar a un bobo. Claro, claro, por supuesto. Mira para allá, bobo. ¿Cómo es que? Messi puso de moda lo de bobo. Mira, paz, eso genera salud y prosperidad. Nos escriben acá a las redes sociales. También nos escribieron a las redes sociales salud, amor del bueno, felicidad, paz, alegrías, éxito, prosperidad, color y música. ¿Y usted cree que le dé todo eso? Si se portó bien, sí. Y además, rematan en ese mensaje, en las redes sociales, ah, y en tu caso, que siga el deporte. Muy bien. Mira. Muy bien. Que siga el deporte. ¿Qué le pide usted al espíritu de la Navidad? Hay otro mensaje que llega al 0414 555 9696 con 130 bolívares de pensión. Yo lo espero pelando. Sí. Sí, ya, eso no lo alcanzó. ¿Cuánto para ayer? Fue que pagaron la presión. Ayer, 20 de diciembre. ¿Ya no le queda nada? Imagínese, desde ayer pobo ya la gastó. ¿Cuánto vale una aceituna? No, a ver, es que van a comprar aceituna. No, no lo digo. Sí, carajo. Para que después se la saquen a las ayacas. Para eso es que la gente compra aceituna. Para que después se la saquen. Fíjate. Dile a Daniel que le diga a mi esposa que no esté molesta porque el baño está sin agua desde hace más de 18 días. Eso lo digo a mi esposa. Yo también tengo esa cantidad de días sin agua, hermano. Y aquí estoy yo. ¿Y cómo llego yo? Feliz, contento de estar con ustedes. Alegrense ustedes también. No podemos andar por la vida. Ay, vamos a andar por la vida triste. Que nos roben la felicidad por eso. No. PNL con todos. No, pero está bien. Es verdad. Si no, entonces vamos a vivir toda la vida. Yo dudo que todas estas personas que nos estén escribiendo en realidad no estén contentos, no estén alegres. Yo dudo eso. Yo lo dudo. Yo pienso que emparejan durante el día. Ah, empieza en la mañana. Así como usted dice que fui yo ese día que me paré a las 3 de la mañana agarrado. Claro, la gente va emparejando, va emparejando a medida que avanza el día. Se recuerdan luego que somos venezolanos y que los venezolanos siempre tenemos un motivo para sonreír. A pesar de las adversidades. A pesar de las adversidades. Yo tengo miles de motivos hoy para sonreír. Hoy me desperté yo sin saber, no sé por qué. Se me llegó a la mente una canción de Alí Castillo. Ajá. Búsquela ahí, de una vez. Es una música llanera. Póngala, póngala. Se llama Sin ti muero. Va, así. Sin ti muero. Ah, bueno, eso es diferente. Por eso le preguntaba que quieras. Se me olvidó la coma, se me olvidó la coma. Sin ti muero, de Alí Castillo. Daniel, porque es que estar enamorado también es motivo para sonreír, motivo para estar alegre. Y también es motivo para uno reflexionar en esto de lo que estamos hablando de la alegría, de la felicidad, de estar positivo. Que muchas personas, no, que yo no puedo, yo estoy triste porque tú estás molesta conmigo, ¿no? Es que la felicidad no te la puede dar ni siquiera otra persona. Ajá, perdón. Alí Castillo, el jugador de Cardenales. Bueno, de las águilas del Zulia que reforzó a Cardenales. Alí Cabello, es la cosa. Y Alí Castillo, nada más. Estoy en modo Cardenales. Llegamos a 30 victorias aquí. Sí, no, yo y que habíamos clasificado. No, sí. ¿Se acuerdan que ayer le escribí yo a Alegre? No, listo, clasificó Cardenales. No, porque yo creo que... 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 No, porque yo creo que yo creo que... Gracias. 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 El 28 de diciembre y a Los Inocentes todavía no es. ¿Qué pasó, pues? Bueno, no, al aire. Y ya yo tenía aquí medio corte hablando. Ajá, pero estamos o no estamos al aire. Sí, ahora sí. Y después llegó Pedro y dijo, ahora sí, al aire. Entonces pasamos por Inocentes. Mire, ¿cómo no vamos a estar alegres, contentos? ¿Por qué? Mire, nos trajeron hasta café. Ah, cafecito, sí. Ah, pero a usted le gusta más grande. Pero no, pero es que dependiendo. Hay restaurantes que te sirven un madre plato. Pero, o sea, la comida es muy poquita. El que es grande es el plato. Es un error. Es así, es así. Es un error. Mira, más allá del socialismo y del capitalismo, Jesús es la escena de la vida. Es el camino, la verdad y la vida. Escriben al 0414 555 9696. Ahí está la pregunta. ¿Qué le pide usted al espíritu de la Navidad? Para que vos veáis, escriben acá, en la Cuesta Santa Bárbara tenemos 74 meses sin Cante B Internet. Dos años. Seis años y dos meses. Ah, no, sí, yo y que dos años. Así es, caramba. Seis años y dos meses. ¿Y eso le quita la felicidad? 74 meses sin Cante B. No, Daniel, pero es que si no tienes Cante B, tampoco tienes internet de ABA. ¿Y eso sí le quita la felicidad a usted? La gente sin Wi-Fi anda desesperada. Usted no ve que una lieta tiene Wi-Fi. ¿Quién tiene la clave del Wi-Fi? Es lo primero que uno solicita al llegar a un sitio. Es increíble. Es increíble. Buenos días, Elisaúl y Daniel. Más de tres semanas sin el suministro de agua en la Avenida Rotaria con Avenida Fuerzas Armadas. Ya no podemos pagar cisternas de agua por el alto costo de los mismos. 40 dólares. Personas de la tercera edad, niños y mujeres embarazadas, los más afectados. SOS para nuestra comunidad. Navidad de 2022 sin agua. Por favor, anoten allí de una vez. Barquis y metanos piden al espíritu de la Navidad. Agua. Agua. Pareciera, ¿no? No, bueno, pareciera no. Es así. Aquí lo estamos viviendo y esa va a ser la nota de hoy. Mira, el hecho de comentar esto, es una de las personas que había comentado. Usted dice eso como si alguien estuviera anotando. Usted. Yo se lo estoy diciendo a usted. El hecho de comentar esto, nos escribe una de las personas que había escrito que no hay ánimos, que no hay plata, que tal. No significa que estoy amargado. Yo, gracias a Dios, voy a celebrar las Navidades como hemos acostumbrado por años en mi casa. La cena con todos los corotos. Yo lo digo porque en esta realidad muchos ya no la pueden hacer y por eso lo comento. Escriben al 0414-555-9696. Una semana sin agua y la represa docerrito full. Esto en la Residencia del Sol, en la calle 54, donde también escriben el tema del agua. Caramba, pero hoy andan súper contentos. Pero que no cante Elisaúl. Ese es el clamor de todos. Que Elisaúl no cante. Pero no, a veces hay que darle rienda suelta y que también cante y hable. No, normalmente uno canta es para uno. No, salvo los artistas, ¿no? Pero... Ah, pero usted no es artista. No, tampoco. Bueno, entonces... Por eso canto para uno. Yo a veces pongo YouTube y, bueno, ahí... Me pongo ahí a hacer las estrofas de Bad Bunny y eso. ¿Sí? Si ni le entiendo, no sé ni qué dice. Buenos días, ¿cuánto pagaron de pensión? 130. 130 bolívares. Me imagino que los aguinaldos ya se lo pagaron hace tiempo. No, fraccionados. O ellos también eran el aguinaldo fraccionado. Como la administración pública. El agua es vida. El problema es criterio de cada quien. Ah, bueno. Listo. Criterio de cada quien. Me imagino si estar triste, alegre. Si el agua le quita la felicidad o no le quita la felicidad. Saludos, Daniel Elisaúl. Que el espíritu de la Navidad los ilumine. La felicidad está en la mente de uno. Seamos felices. Ahí está. Por ejemplo, si alguien te dice que el espíritu de la Navidad los ilumine. ¿Qué dice uno? Amén. Debería. No, pero si los católicos mencionan. Pero es como usted le dice. Como usted dice. Pero como uno no dice amén a eso. O sea. Que hace mal que uno diga amén. En cualquier ámbito. Eso no te puede hacer mal en nada. Por eso. Pero es curioso. O sea. Es como que Dios te bendiga. ¿Por qué me estás echando la bendición? ¿Eso tú no eres nada mío? Sí. No. Tampoco. Pero es papá mío. No me das plata. No me mantienes. Por Dios. Eso tampoco le hace mal a nadie. Por decir un ejemplo. Saludos muchachos. Esas personas que auguran tantas cosas feas y malas. Nunca podrán ser felices en ninguna época del año. Esto lo escribe Amaya Lara. Dice acá en el mensaje. 0414 555 9696. Ah, mira. Buenos días. Saludos. Amigos sequera. Tengo un hijo que cursa quinto año. Juega blitz por internet. Ajedrez. O sea, modalidad blitz. Tiene más de 800 elo. ¿Dónde funciona la asociación de ajedrez en Barquisimeto? Casa del ajedrez Oliver Soto. Eso queda dentro de la Villa Bolivariana. En las tardes funciona. De todas maneras, mándame el número. Listo. Para yo enviarle el número del presidente de la asociación de ajedrez del Estado Rala, Alexis Gómez. Que con mucho gusto hay en la casa del ajedrez en la Villa Bolivariana. Será recibido. Mira, pero ¿dónde vive? ¿Dónde vive? No, ya se me perdió el mensaje. Bueno, mándenmelo. Yo me comunico con usted vía privada. Aquí está. No dice dónde vive. No, no dice dónde vive. Ya le voy a enviar el Cactus para que tenga allí el número telefónico. Con respecto a lo que nosotros estamos preguntando, ¿qué le pide usted al espíritu de la Navidad? También salimos a las calles, o a la calle, mejor dicho, de Barquisimeto, a preguntarle cómo recibían el espíritu de la Navidad. Es otra pregunta. Que si era la primera que nos había colocado allí nuestro compañero Adrián Mavare. Son cosas diferentes. ¿Cómo la recibe? ¿Y qué le pide? ¿Y qué le pide? Salimos a la calle y preguntamos, ¿cómo recibe el espíritu de la Navidad? 21 de diciembre, llegada del espíritu de la Navidad, donde los barquisimetanos abren sus puertas y estas son sus tradiciones. Lo importante es orarle a Dios, pedirle a Dios, darle gracias por un nuevo año y celebrar que ya estamos en tiempos de adviento y vamos a celebrar el hecho de que va a nacer el niño Dios, que debe nacer en todos nosotros cada día. Bueno, yo en lo particular, yo estoy presente en un coro, entonces nosotros cantamos regularmente en festividades, bueno, hace poquito cantamos en una iglesia, en la Consolación, allá arriba. Bueno, y eso pues, normalmente me dedico a cantar. Bueno, limpiar la casa, bañarme con mandarina, esencia de mandarina, poner velitas de mandarina, canela. Excelente. ¿Le abre las puertas también a partir de la casa? Claro que sí, para que venga todo lo bueno. Sí, hago dulcitos en mi casa con mi familia. No, reunirnos con la familia, reunirnos con la familia. Por supuesto que sí, con mi familia, mis amistades. Abrir puertas y ventanas, limpiar la casa, comer muchas mandarinas, redactar la carta con los 21 deseos. Estas son las tradiciones de los barquisimetanos. En la cámara de Adrián Mavares, Oriana Lorenzo, para Somos Televisión y Noticias Barquisimeto. Muchísimas gracias a Oriana. Allí no hay ninguno que dijo que le faltaba el agua. No. ¿Será que no le falta? Bueno, no sé. Ah, a eso me refiero. Es que una cosa es lo que tú dices por mensajes y otra cosa es lo que dices frente a una cámara. Ah, sí, pero ¿cómo es eso? Muy distinto. No, pero tienes que sentir lo mismo. No, no es lo mismo. Hay gente que te dice cosas por mensajes. Ah, te llega el agua cuando... Hay gente que te dice cosas por mensajes que no te la dice la cara. Por pena, por vergüenza, por muchas cosas, pues. Pero no debería ser. Inclusive hasta por mensajes eres un poco más atrevido. O sea, en el sentido de que eres más osado en muchos aspectos. Por eso... A nivel laboral, familiar, sentimental. Por eso el meme a nivel sexual. También. Que hay un meme donde dice... Ah, pero no es lo mismo cuando chateaba. No es lo mismo en el whatsapp, tal. También existe ese meme. Claro. Por eso mismo que tú estás comentando. Pero, por ejemplo, bañarse en mandarinas. Claro. Y la casa, y el incienso, y el saumerio. ¿Qué es? Sí, el saumerio, las mandarinas. Esencia de mandarinas. ¿Bañarse con mandarinas? No, queda pegostoso ahí todo el cuerpo de uno. ¿Ah? Queda pegostoso el cuerpo de uno. ¿Con mandarinas? ¿Usted se ha bañado con mandarinas? No. Entonces, ¿cómo sabe? Bueno, pero cuando le cae a uno en las manos, ¿cómo le quedan las manos a uno? Yo no me he bañado, pero ahí está. Una de las cosas es que es más fácil de pelar. Ajá. No, la mandarina. Entre las cosas que es más fácil. Ajá. Se activó el ajedrez. ¿Qué dicen? Buenos días. Buenos días. Yo tengo un nieto de 7 años. Juega ajedrez muy bien. Qué bueno. Ya se sabe las jugadas. Por favor, envíenme el número también. Envíenme el cacto y yo le respondo. Ahí está. La casa del ajedrez es el sitio ideal. También en la Avenida Morán. Ahorita deben estar en vacaciones. Pero en enero también se activan. Está el profesor Arturo Rodríguez en la carrera 28 con Avenida Morán. La primera persona que escribió dijo que vivía en la Avenida Venezuela. Por eso. Ahí le voy a dar esas dos recomendaciones. Bueno, luego elige con cuál con cuál se queda. Pero el ajedrez es un mundo maravilloso con mucho auge. Lara es campeón nacional infantil este este año 2022. Traten de pagar servicios, comprar medicinas, comidas con 130 bolívares mensuales. Esa es la realidad de nosotros, los adultos de la tercera edad. No, es imposible. Es imposible. Un cartón de huevos te debe costar 6 dólares. Multiplica 6 por 16 y ya te alcanzará para un cartón de huevos y un par de harina de maíz. Buenos días. La felicidad de la vida es despertar y dormir con la bendición de Dios. Daniel, tengo 66 años y nunca olvido que mi madre y mi padre, siendo trabajadores públicos, a mis 7 años ya me enviaban a comprar fiado en la bodega. Por algo sería. Siempre la vida ha estado dura para los trabajadores públicos. Sí, sí. Las famosas listas. Quizás en algunos más duras que otros. Depende del año. Hoy no fío, mañana sí. Hoy prácticamente no existe el fiado. Fiado hasta lo belisco. Muy poca gente hoy fía. Yo también iba a quitar fiado a veces. Buenos días. Para que por favor también le recuerden al alcalde que hace un año se comprometió a arreglar la cancha de los ángeles. En la parroquia Ana Soto. Espíritu de la Navidad. Transcultura. Soy adulto mayor. Antes no sabía eso. Eso es puro comercio. Ahora llegó Andrés González Vils. Con eso no me provoca ni leerlo. ¿Qué es? La clasificación mundialista en el 2026 para Venezuela. ¿50 y pico? No, no. El deseo de Andrés González Vils al espíritu de la Navidad es la clasificación mundialista en el 2026 para Venezuela. Como gran abanderada del fútbol emergente. Va a seguir este con el fútbol emergente. Por eso es que no existe el fútbol emergente. Por eso es que no existe Venezuela en esos torneos. ¿Qué? No, sí. No, que ojalá pues clasifiquemos. Pero hace falta mucha estructura para eso. Y la clave siempre va a ser la liga local. Si la liga local no está a la altura. Creo que no nos mereceríamos estar en un mundial de fútbol. 0414-555-9696. Siguen llegando mensajes. Buenos días. Dios bendiga su programa. Amén. Amén, amén, amén. Ya tenemos un mes sin agua en la 37 con 38. Solo esta cuadra le sucede. ¿Será el maniobrero o hidrolara? ¿Hasta cuándo, amigos? En virtud de lo que han dicho gran parte de la audiencia, no creo que la culpa sea de un maniobrero o de dos o de tres maniobreros. Debe haber algo, un problema de fondo que hace que muchas comunidades hoy en día no tengan el servicio del vital líquido. Buenos días, mi gente. Tengo 56 años. Y la realidad es que viví las mejores navidades en mi infancia, adolescencia y juventud. Pero lo triste hoy en día, nuestros nietos no verán ni vivirán esto que era tan lindo. Y la realidad es que el socialismo y la mala gerencia de este gobierno acabó con la felicidad. Yo no creo que él no sea feliz. No creo. Escribiendo un mensaje fue inevitable recordar una canción porque lo escribió... Póngasela, póngasela. ¿Pedro sabe lo que estoy hablando? No, no, pero diga cuál canción. ¿Sí sabe lo que estás hablando? No, diga cuál canción. ¿Quién va a saber qué? Ay, yo pensaba que era el que usted estaba en onda. No, no, lo estoy colocando ahí. En mi infancia, adolescencia y juventud. ¿Qué es eso? Es una gaita. Lo que pasa es que yo canto muy mal. Ah, guay. Pero es una canción. Él leyó en mi infancia, adolescencia y juventud. Hay una canción, hay una letra, una gaita. El Izaúl está como para que hagamos el video de... ¿Para qué qué? Para que hagamos el video de... Ah, para hablar y pronunciar. ¿Para qué hagamos? Porque usted está hablando... Sí, sí. ¿Para qué hagamos? O sea, si lo pronuncia extraño, suena otra cosa. No, no sé qué sonar. No, pues no vas a saber. No, no sé. No vas a saber. El video de Si son Rivo o son Nai. O son Rivo o son Nai. Nadie entiende lo que canta El Izaúl. El Izaúl se que era. Buenos días, feliz Navidad. Hay que ser agradecido con Dios por todo y no quejarnos tanto porque el agradecimiento atrae cosas buenas. Ahí está. Eso es lo que yo vengo diciendo desde el principio del programa. Lo que vengo diciendo desde el principio del programa es esto. Más allá de todo lo malo, más allá de que no tengamos el dinero, más allá de que no tengamos agua y todo lo que pueda venir malo, uno tiene que levantarse ante esa adversidad y no andar por la vida con un mar de lamentos. A mí me cuesta creer que la persona, la última persona que leímos el mensaje, no sea feliz. Por el socialismo, por el tal, que esto, que no. Sus nietos, ¿qué están haciendo? No están viviendo, no van a vivir la Navidad, lo van a vivir también. Gracias. 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 arte no te metas porque yo con mi arte tengo buenos días, buenos días buenas noticias, buenos días, buenas noticias ya comenzaron a iluminar la avenida Florencio Jiménez no puede ser está diciendo mentiroso pero a que altura de la Florencio Jiménez desde el obelisco hasta la avenida Lasalle por el pedacito de Metrópolis el mesón de la campana, eso fue lo que dijo ayer Efraín ahí va, ahí va ya después hay que esperar dos periodos más y así pero es buena noticia se pone a valer el club español el club hispano, el mesón de la campana una arepera que queda ahí al lado de la bucla buen día Daniel Elisaúl les digo algo aquí en Venezuela aquí en Lara hay personas que a veces ni cenamos porque hacemos una sola comida antes era diferente esto está feo y el tema además si hace esa sola comida qué calidad de comida es esa sola comida aparte ¿no? o sea porque si fuera una comida con una cantidad idónea de proteínas carbohidratos grasas etcétera que te permita una nutrición tú puedes decir oye pero esa única comida que esta persona confiesa pero estamos en una situación bastante particular y lo voy a decir con propiedad y que no se malentienda alguien que come una vez como tiene acceso a un teléfono inteligente a internet o sea porque estamos hablando de alguien que coma una sola vez al día es de extrema pobreza en cualquier parte del mundo una persona en cualquier parte del mundo que nada más pueda comer una vez Daniel tú me vas a disculpar no tuviera acceso a un teléfono inteligente y a internet ah pero en Venezuela sí sí se canta un mundial y amigos que en el cielo no lo podemos ver todo lo que no quiero a la vez a tu alaña y a tu alaña y a tu alaña y a tu alaña y se canta la suerte ¡Gracias! Imagínese cómo estaba la gente en Argentina. Si así estaba en Venezuela, recuerdo que un periodista argentino subía en sus redes sociales cómo celebraron en Caracas. Y eso fue la locura. Por eso se puede entender lo que sucedió ayer en Argentina. En Argentina, más de 5 millones de personas se estima que había en las calles de Argentina para recibir a la selección campeona del mundo. Fíjese, yo siendo el alcalde hubiese cantado en vez de en Argentina nací, en Barquisimeto nací, tierra de Pastor y Dudamel, de los cardenales de Lara que jamás olvidaré. De Rafael Dudamel. No te lo puedo explicar, porque no vas a entender los conciertos en las ferias, cuántos años los canté. Excelente. Y de ahí te lanza una canción de la versión barquisimetana, pues. No, Dudamel, no de Rafael, de Gustavo Dudamel. Ah, claro, no, pero después que dijo todo, yo vi que era... Y Pastor es Pastor López, tierra de Pastor y Dudamel. Sí, sí. Esos son nuestro Diego Armando Maradona y nuestro Leonel Messi, de la música. No, no, tampoco así. Daniel, porque son la ciudad musical. Dime otro cantante barquisimetano, me vas a poder decir que él es machado, sí. No, no, es que no te estoy diciendo que no sean unos cantantes de calidad, te estoy diciendo que no llegan a Leonel Messi. Son para los barquisimetanos, sí. Y eso que tenía Memín, pero me decanté por Pastor López. Y Gustavo Dudamel, pues. Dudamel quizás. ¿Pastor López, Daniel? No. No, por Dios. Si yo soy el que tengo la propuesta, es que este boulevard, que seamos Car de León, le cambien el nombre y le pongan boulevard Pastor López. Aquí en Barquisimeto no le han hecho el homenaje que un hijo tan ilustre como Pastor López se merece. Aquí no hay un boulevard Pastor López. Aquí no hay una plaza Pastor López. Es que al alcalde Luis Honarra y Efraín no le gusta Pastor López. No, yo creo que sí. Porque entonces, a la calle Robert Pérez porque le gusta el béisbol. La calle Luis Ojo porque le gusta el béisbol. No, no existe, no existe. La están fomentando. La calle 8 de Barquisimeto le quieren poner calle Luis. No está mal. No existe. Yo no digo que está mal. Ahora el fútbol con el Argentina nací y tal, no sé qué, está bien, no digo nada. Pero siempre me recuerdo, y sobre todo en esta fecha, de nuestro gran cantante Pastor López. Pastor López está en las venas del Barquisimetano, en nuestros diciembre, en nuestra música. Y aquí no hay nada que se llame Pastor López. Es una ofensa a la memoria de Pastor. Señor Isabel, te contento y feliz. ¿Y eso que dormí anoche, comí bien y ya tomé café? No. Ah, para la Argentina nací. Si usted la canta también. Está bien, pero yo no soy alcalde de Barquisimeto, hermano. Yo no soy alcalde de Barquisimeto. Pero es Elisaúl. Sí, no. Y se la pasa cantándola también. ¿Cuántas veces no he escuchado yo que usted está cantando? No, por Dios. Está bien, pero también escribí en Barquisimeto nací y cuando quiera aquí la canto, versioné la canción a mi Barquisimeto. Habla de doble moral y, ajá, y entonces va, si es, que cante Pastor López. No lo he escuchado nunca cantar una canción de Pastor López. Yo no lo he escuchado nunca. Nunca usted canta una canción de Pastor López. Y no, que Pastor López, que tal. Y todo el tiempo lo escucho con el muchacho. Es así. Beso con beso devuelvo. Esa es la ley del amor que yo aprendí. Que yo aprendí. Ahí me gusta de Pastor López. Mientras ella es manantial que fluye. Tú fuiste torrente que todo destruyes. Mientras ella es dulce primavera. La canción es espectacular. La letra de Pastor López. No, como usted la canta. No, por Dios. Yo soy una ofensa. Yo soy una ofensa a la memoria de Pastor López. No, como usted la canta. Cante, muchacho. Muchacho, si la canta bien. A veces se me olvida un poquito la letra. Ahora va a tirar que se le olvida. La letra. Ahora va a tirar que se le olvida. Está bien, pues. A mí me gusta la parte porque en el Maracaná la final a los brazucas la vuelve a ganar. Papá. Mira, Elisaúl. Yo no... Tú sabes quién canta mejor que el hijo de Pastor López. A ese chamito hay que invitarlo. Yo no sé si está aquí en Barquisimeto. Cante igualito a Pastor López. Ponga a Pastor López. Y no me da dolor que se pase de otro amor dueño del cariño que una vez te diría. Y aquí no existe nada en honor y homenaje a nuestro querido Pastor López. Nosotros hicimos tremenda cobertura de esos últimos días de Pastor López en Barquisimeto. Recuerdo que se le hizo una gran cobertura y desbordada las calles. Qué grande. Yo lamento nunca haber conocido en persona a Pastor López. No, perdón. En un torneo de ajedrez, por cierto. Pero no le di una mano, no conversé, no le dije algo a Pastor López. Mira, dígale a Elisaúl que le haga un favor al pueblo. Que me deje de cantar. Y bailar. No, yo bailo bien. No pareciera, hermano. Porque aquí la gente le está diciendo. No, no me ha visto bailando ilegales. Que no cante ni baile. No me ha visto bailando Proyecto Uno. Diviana. Tenía los ojos negros. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Está listo, entonces sí. ¿Estefani Sánchez? No, no. Ella no me dijo. Usted estaba bailando Estefani Sánchez. Por eso. Con la única persona que bailé, ¿no? En toda la feria. No, yo no sé, no sé. Pero a mí me pasaron el dato. Doy una vuelta que es así. Agarrando la mano aquí. No, eso es increíble. Verme bailar merengue. Mira, ya vamos a dejar el tema de Argentina. Yo iba a hablar de Argentina por todo lo que sucedió ayer y tal. Pero volvió a escribir la persona. Yo no le creo. Y quizás esté pecando de no creerle. El que la esposa se le fue de viaje porque se fue el agua. No, no, no. El que come una sola vez al día. No, Daniel. Esos son temas que hay que enfocar, en tratarlos. Bueno, por eso le digo. Ok. Por eso le digo. Quizás yo esté pecando. Dice él y Saúl. Me regalaron el mensaje. Ah, ¿ves? Por eso le digo. No, no. Disculpa. Solamente me vi en la necesidad de decir eso. Claro. Porque yo lo estoy viviendo. Y el dueño del celular me hizo el favor de darme el mensaje. Excelente. ¿Qué es excelente? Que eso, que nos den una lección. Ah, bueno. Aquí hay una persona que no le cree. Ese mensaje de una sola comida en el día no se la cree nadie. Muy buena la reflexión de él y Saúl para desmontar ese mensaje que pareciera de un opositor frustrado. Que cuando ve los locales comerciales, restaurantes, avenida 20, 21, 22, etc. full, sufre cuando hay mejoras. Son las dos caras de la moneda. Que, en un mensaje, al 0414, se están hablando y diciendo. Yo siempre estoy en contra de Elisaúl. No importa cuando leas esto. Falta fue decirlo. Pero tiene razón. Pastor López merece una calle, una plaza, un homenaje. Ojo. Yo no es que soy un erudito. Simplemente tengo cuatro dedos de frente y soy barquisimetano y caudareño a morir. Larense a morir. Entonces, o sea, eso no necesita ser un estudioso ni que venga alguien y te dé una propuesta en tu despacho de la carrera 17 con calle 25. No, eso es cuatro dedos de frente. Pero usted no sabe si yo lo estaban haciendo o no. Usted no lo sabe. No lo sé. Por eso. Si es así tan fácil como usted dice. Yo siempre, Daniel, pero es que aquí han hecho plazas, insisto, para mí, Henry Falcón en su momento se equivoca. ¿Por qué? Al hacerle un bulevar a Óscar de León. No, eso no fue Henry Falcón. Claro. Eso fue Henry Falcón. O Alfredo Ramos. Alfredo Ramos. No fue, no, no, pero aquí, bueno, más que Antílope, Antílope, cuando venga un López. Va, sí. No, es un chistón muy malo. No, claro, Antílope, pero se pronuncia es un Antílope. No, es un chiste muy malo. Claro, ¿y quién más? La gente sabe quién lo hizo. La audiencia ya sabe quién lo hizo. Claro, muchos van a decir él y Saúl. Tiene su impronta. Muchos van a decir él y Saúl. Estoy buscando lo que dijo Helmeyer ayer. El grupo, que el espíritu de la Navidad nos traiga mucha salud. Amén. Los restaurantes se ven full. También. Coloca la de Paquita. Animal de... La de Paquita también. Animal rastrero. Ajá, no, como vamos a contar. Rata de dos patas. No, 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 Pedro, en Navidad esa no se puede poner, Pedro, por Dios. No, bueno, tú eres el Grinch, pero no, 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 la gente no. Yo soy de Oriente, Estado Sucre, y admiro desde Chamo a Pastor López. Ahora tengo 60 años. Vamos a montarnos en eso, Elisaúl. Homenaje a Pastor López. Claro. Sí, con la etiqueta. Pastor López se merece más. Esa es la etiqueta. Sí. No, 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 piensa lo mejor. Eso fue lo que creo que se me ocurrió. Vamos a pensar lo mejor y después lo sé. Ayer Helmeier mencionó lo siguiente, con el tema de la persona que come una vez al día, con la persona que le respondió que no le cree, etc. dice, las ideologías no están en contacto con la realidad, y yo creo que hoy en día, tanto el que pregona el capitalismo y el libre mercado en Venezuela, como aquellos que también pregonan el socialismo en Venezuela, no están, ninguno de los dos, Daniel, están en contacto con la realidad de nuestro país actual. Nuestra realidad va mucho más allá de la ideología. Necesitamos soluciones pragmáticas. Y las soluciones pragmáticas es liberar las sanciones, liberar el bloqueo económico, vender nuestro petróleo a Estados Unidos, que siempre va a ser nuestro mejor comprador de petróleo, buscar alianzas pragmáticas, soluciones prácticas que le lleven no solamente a esta persona que come una sola vez al día, sino que lleve comida a todas las mesas del venezolano. También decía ayer nuestro invitado, Elisaúl, que la mayor luz quizás no te la da el gobierno, sino en realidad la empresa privada que empiece a generar para así entonces, Elisaúl, Daniel, Pedro, Carlos, Julio, Pedro, Juan, puedan percibir lo que en realidad se tiene que percibir para vivir en una economía estable. Ayer se hablaba de la generación de empleos. Hoy en día, ¿quiénes son los que más están empleando? ¿Quiénes? Bodegones y supermercados y farmacias. Y farmacias, farmacias. Sí, no se levanta una economía totalmente de acuerdo. Pero hoy en día, ¿quién está dándole empleos a la juventud venezolana? ¿Dónde está la juventud hoy en día? ¿Siendo los cajeros, los que cuidan los pasillos? Lo analizábamos, Elisaúl, que se estaba perdiendo la juventud. Y decíamos que se estaba perdiendo porque no es la juventud que está estudiando en la Fermín Toro, no es la juventud que está estudiando en la UCLA, no, es la juventud que prefiere irse a esos bodegones. Recuerdo que en ese momento el boom de los bodegones, aquí lo analizábamos, y tú muy bien lo decías, que estábamos perdiendo a esa juventud, porque la juventud prefiere ganarse sus 200 dólares semanales, sus 100 dólares semanales, sus 80 dólares semanales o lo que se gane, a estar gastándolo en estudios. E inclusive trabajando en algo que le guste. Porque tú puedes estar ganando 80, 100 dólares en unos chinos, en un bodegón, en un supermercado, en donde sea. Pero no es lo tuyo. Pero no es lo tuyo. No es lo tuyo. Tú sientes pasión haciendo determinada tarea, la vas a resolver detrás de una caja. Cuenta, cédula, clave. Ya, eso es todo, se te va a pasar la vida. Y allí tú mismo estás matando tu felicidad. Claro, tú mismo estás matando tu felicidad, haciendo algo que no te gusta. Pero a veces también tú piensas en tu familia. Que a mi mamá, a mi papá le contribuyo un poquito más. La necesidad tiene... Cara de perro. La necesidad tiene cara de perro. Entonces, por eso es que hoy en día la política de libre aranceles a los productos importados, eso lo irán a prorrogar para toda la vida. Por los próximos 10 años irán a tener beneficio los productos importados sobre los nacionales. Porque si tú colocas aranceles a la importación, irán a cerrar cuántos bodegones. Y al cerrar cuántos bodegones, cuánta juventud hoy en día se quedaría entonces sin trabajo. Yo aspiro que el año 2023 sea un año de verdad mejor. Sí, no vamos a decir que sea el de la recuperación económica. Todos los años, como los tiburones de la guaira. Por eso le digo. Es que el 5 de enero, este año sí va a decir el presidente de la República. Este es el año de la recuperación económica. Y empiezan a salir todos los titulares de los periódicos desde el año 2015, 16. Siempre lo ha dicho. Que este sí es el año de la recuperación. Vamos a la recuperación económica. Y vamos a la recuperación económica. Yo sí pienso que el dólar por todos estos días debería mantenerse en lo que ya está en este momento. No debería haber un aumento desproporcional en estos últimos días del año. Ya se pagaron todos los aguinaldos de la administración pública. Ya el gasto público baja un poco. Y me imagino que el presidente Nicolás Maduro lanzará algún bono de fin de año. Pero que no repercute mucho en la economía. Pastor López. Pastor López, hermano, vamos. El ausente, el ausente. Anímense, anímense. No, güey, eso es triste. Anímense y le salgo a una canción triste. Bueno, ponga... Es que no me sé el nombre del manantial que fluye. No, pero el ausente es... Bestial. Matador. Brutal. Sí, sí, sí. Pero es triste. Y aquí le estoy diciendo, anímense, muchachos. Pastor López, mira. Buen día, saludos. Pastor López era venezolano. Pero se sentía más colombiano que venezolano. Dicho por él mismo. Sus comentarios lo hacía saber. Y usted, ah, tal, que Pastor López, que fin. Yo no creo que tanto. Por ahí por la moral se hospedaba en el círculo militar. Andaba por aquí en Barquisimeto. Pero mentirosa. Yo quiero irme para Colombia, decir. No, pero está bien. No es el primer cantante venezolano que lo quieren tanto aquí como allá. Un ritmo inconfundible. La marca. Tú escuchas como el ritmo de Huaco. Tú escuchas, tú dices, eso es Huaco. Tú escuchas una música, tú dices, eso es Pastor López. Muy pocos artistas han logrado. Eso. Ese point. Mira, buenos días. En el espíritu de la Navidad le pedimos que por favor nos envíe el agua. Ya tenemos un mes sin el preciado líquido y que los habitantes de la zona respeten y cumplan con las leyes de convivencia ciudadana. Esto es por la avenida Fuerzas Armadas con calles 53, 54 y 55. Nos lo escribe el ingeniero Raúl Peñalosa. El gobierno lanzó un bono esta semana, válido hasta el 23 de diciembre. ¿Ciertas condiciones aplican? No, 44 libres, por Dios. Sí, no. Por cierto, aquí aprovecho, estábamos hablando del ajedrez hace un rato. Y aquí nos dice, saludos Elisaúl, felicidades por su programa de parte de Otto Ovalles. Desde ya Feliz Navidad y Próspero año 2023, en este momento escuchando. Muy interesante el tema. Otto Ovalles, gran ajedrecista larense. Luego se fue a Cogedes. De hecho, la Casa del Ajedrez del Estado Cogedes lleva el nombre Casa del Ajedrez Otto Ovalles. ¡Naguara! Un gran hombre, profesional, magíster. Estuvo hace poco también entrenador de Venezuela en algunas categorías. Miembro de la Comisión Nacional. Y me contenta muchísimo que Otto Ovalles, el maestro nacional Otto Ovalles, esté en sintonía. Un gran abrazo. Él hizo su vida en Colombia, pero es internacional. Nacido en Lara. Escriben acá al 0414. ¿A cuál calle se le pondrá el nombre del señor de la pancarta del psiquiátrico? Ya ha pasado por todas. De seguro pocos saben su nombre. Aclaro. Argenis, ¿no? Yo no lo sé. Escriben acá. Sí, correcto, Argenis. Que, por cierto, siempre nos visite. Siempre lo tenemos acá. Al menos dos días a la semana tenemos las reflexiones de Argenis. El conocido loco de la pancarta. Autodenominado, valga por él mismo. Correcto. Yo siempre hago el aclaro porque suena como despectivo. ¿Cómo le vas a decir loco? ¿Cómo le vas a decir loco? Ya, ya, ya. Noticiado Arquisimeto le dicen el loco de la pancarta. No, él firma. El Coloc, su firma, él dice que es loco de la pancarta. Por cierto, usted que hablaba ahorita de sentirse venezolano, el colombiano. Mira este mensaje de Alexander Tua. Oye ese video, a ver si Adrián lo puede buscar, por favor, Keiber. Muy buenos días, saludos. Se debería multar, y con una cuantiosa cantidad, a quienes mal interpreten el himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Adrián tiene el video, Adrián tiene el video, él me lo pasó. Ya ha ocurrido varias veces en los juegos de la LBBP. La última en Valencia, igual pasó el lunes en Caracas, o sea que hay dos esta semana, donde el que interpreta el himno no se sabe la letra. Esto es una falta de respeto a nuestros símbolos patrios. Los equipos o clubes deben ser los primeros multados, y segundo el que lo malinterpreta. Es patético escucharlo. Feliz Navidad a todos, y a disfrutar de estas fiestas junto en familia y seres queridos, el buen amigo Alexander Tua. Mira, justamente estaba esperando que terminaras para yo comentar lo que decía él al final. Hay que multar a la organización. ¿A quién estás colocando tú a cantar las gloriosas notas del himno nacional? ¿Quién va aquí a agarrar el micrófono? ¿O es que no le da la importancia necesaria? Y lo digo porque esta persona que cantó el himno y se equivocó, que se hizo viral, creo que fue un juego de la guaira. Tiburones, sí. Nadie sabe quién es. Todavía no ha aparecido el nombre. No ha aparecido el nombre. No quiere decir que, ah no, el himno lo va a cantar solamente... Los famosos. De Dudamel para arriba. No, o lo va a tocar, porque muchas veces también llevan quien lo toque. De Jocelyn Bangao para arriba. Por decir algo. De que no sé si ha cantado el himno, por cierto. En Cardenal El Ara. Creo que sí, creo que sí. Pero, tampoco así, hermano. Usted sabe que es que se haga viral un video y que nadie sepa el nombre de esa persona. Entonces, ¿a quién le estás dando tú la responsabilidad de las gloriosas notas del himno nacional? A cualquiera. Sí, sí. Sin yo saber quién es esa persona. Sin saber si tiene cinco éxitos. Sí, sí, si es miembro del sistema. No lo sé. Si Aquiles Machado es su tutor. Sí, sí, por eso. Sin saberlo. Pero, ¿a quién le están dando? Y fíjate, si pasó allí y después pasó otra vez en el universitario. Entonces, algo estamos haciendo mal. Y que las demás organizaciones vean, Cardenales acá, por ejemplo. ¿A quién le vas a dar el micrófono para cantar las gloriosas notas del himno nacional? El encargado de acá, del Antonio Herrera Gutiérrez, que es nuestro estadio, el de acá, el de Cardenales de Lara, después de esto tienen que entender la responsabilidad que es otorgarle un micrófono a alguien para el Gloria al Bravo Pueblo. Es el amigo... José Luis Mendoza. Claro, José Luis. Es una responsabilidad. Y lo decimos con... Claro, claro. Porque es buen amigo, siempre se porta bien. Es así. Es un excelente profesional. Pero que esto sirva... Y que ahora está allí al frente de ese departamento que se encarga de buscar a los talentos. Y lo decimos con todo el cariño del mundo. Ahora es una responsabilidad mayor para José Luis Mendoza y su equipo de verdad darle el micrófono a gente que cumpla con unos requisitos interesantes para poder interpretar. Tenemos el video. Escúchenlo bien. Escúchenlo bien. Escúchenlo bien. Llegó. Llegó. El sublime aliento al tiempo llegó. Ajá. Y creo que ellos mismos como que le cortan algo allí. Sí. El bilegoísmo que otra vez triunfó. O sea, por Dios. No. No, no dijo eso. Ni siquiera no sé qué dijo. El sublime aliento es, si no me equivoco, de la segunda estrofa, creo. Entiendan que le pegó los nervios y ha pasado muchas veces con grandes músicos. Sí, sí. Es verdad, ha pasado mucho. Uno no debe juzgar el libro por la portada. Pero me va a disculpar. Ajá, 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 ajá. Ese guaro no tiene pinta de cantante, pero qué nombre. O sea, uno no debe juzgar el libro por la portada. Ni el olor del perfume por el frasco donde viene. Por eso yo le dije. Pero ese guaro no tiene pinta, pero... Pero por eso yo le dije. Sin saber quién es, no es posible. Carlos tiene más pinta. Carlos tiene pinta de reggaeton, de música urbana, de cantante de música urbana. No, tampoco así. No, no llega, no llega. ¿Cómo que no? No, no, no. Tampoco. ¿Usted canta, Carlos? No. No, no, canta yo. ¿Sabes quién canta? Adrián Mavares. Tiene videos en YouTube y todo cantando. De lado a lado, busquen en YouTube. Invito a la audiencia, meta en YouTube. Pero no de lado a lado, no, no. De lado a lado. Y ahí le va a salir nuestro compañero Adrián Mavares cantando. Mira, sublime aliento al tiempo de dos. Dijo. Ajá. No, dijo al tiempo llegó, algo así. Al tiempo de dos. ¿Será que estaba pensando lo que le genera estar con su pareja? No, es que ya él comenzó mal esa canción. Ponernos una franela de los tiburones de la Guaira. Chiri Nacho que se equivocó de tu nombre. Chiri Nacho. Ah, bueno, pongámoslo. Dele. Póngame. Sí, claro, por supuesto. No va a ser chino ahorita, que no puede ni hablar. No va a ser chino ahorita, que no puede hablar. Gritaba el Señor, gritaba el Señor y el pobre en su llosa libertad pidió a este santo nombre tembló de favor el vil egoísmo que otra vez triunfó, el vil egoísmo que otra vez triunfó. Tenía que repetir a este santo nombre, cuando dijo el vil egoísmo que otra vez triunfó, el mensaje decía hay que entenderlo, hay que entenderlo, si yo llego aquí y me equivoco de esa manera me entienden, voy a ser viral de igual manera. ¿Tú crees que lo haga a propósito? No, no lo hace a propósito, pero es que es igual, ¿cómo entiendo yo que mañana llegue o desde mañana llegue Rangel Ravelo y se ponche 30 veces a lo que quede postemporal? No lo puedo entender. Claro, es un profesional, debería ser un trabajo. Por supuesto, eso no lo voy a entender, que llegue junio al carecuto y cometa 10 errores de aquí a lo que queda, no lo voy a entender. Yo hablaba con Coutuplá sobre el tema de los gaiteros y uno decía, bueno, pero es que un gaitero, un músico debe ensayar todo el año y el Coutuplá decía yo ensayo todas las semanas. O sea, el músico per se debe ensayar. A lo mejor Chino y Nacho ese día que van a ensayar, agarraron el micrófono y eso lo canto yo. Van a cantar el himno, diría. Este señor que cantó en Tiburón en la Guaira, que por cierto, ¿qué dice? Ajá, Oto Valles nos dice, ese no canta ni en el baño de su casa. Esa persona... ¿Quién, usted? No, Oto, otra persona, otra persona, no yo, este otro. Este, esa persona tiene que ensayar, Daniel. Si yo ensayo esa semana, si yo ensayo ese día, yo dificulto que se me olvide el himno nacional. Porque no es que le ganaron los nervios y en ese estadio no había nadie. Ese estadio estaba vacío. Entonces, si no son cantantes, ¿cómo un cantante se va a poner nervioso ante qué? Ante el himno nacional. Nervioso, si le toca cantar el Ave María en una boda, una broma que es tan difícil de cantar, el Ave María. Mira, mira, vamos a ir al corte. Pero el Ave María no es el de David Bisbal, que es Ave María, sino el... Vamos al corte. Pero luego de estos dos videos más, porque se inspiró Adrián. ¿Sabes cómo es Adrián con la farándula? ¿Sabes cómo es Adrián? Entretenimiento, farándula. Y Paul Edick se atrevió tanto. Debe estar echando llamas. Por eso, ¿no? Que ya tengo tres videos más y tal. No, hablando de eso, hay que hablar de eso después de que salgamos al programa. Ajá, y entonces, claro. No, ¿cómo que después de que salgamos al programa? No, ya que no se puede hablar. Ah, bueno, listo. ¿Por qué? Se enfría. No, una guay. Se enfría. Las cosas... Se enfría, se enfría. No, tenemos allí, tenemos el video de la Liga Fugbe. Allí también se equivocaron. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud de honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud de honor. Abajo cadenas, abajo cadenas, llego el Señor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud de honor. Hasta el coro se le olvidó. No, los nervios. No, ya no hay manera. Los grandes cantantes se recuperan. Correcto. Y tratan de enmendar y... Endrezan la carga por el camino. 0414-555-9696. Según leí en Twitter, no es cantante, sino que pertenece al grupo de fans de Tiburones. Este, un aficionado. Por eso lo dije al principio. ¿A quién le están dando el micrófono? Para interpretar las gloriosas notas del himno nacional. ¿Cómo dice? ¿La culpa es del loco o del que le dio el garrote? No, y también lo dijimos, hay que sancionar a la organización. ¿A quién le dio el garrote? Por supuesto. El grupo larense santoral es el mejor que he escuchado interpretando el Gloria al bravo pueblo. Escriben acá al 0414-555-9696. Y nos escriben también que en ese video del himno, la cara de René Reyes era un poema. Así cuando el hijo hizo... ¿Te acuerdas? No, aquí increíble lo del hijo de René Reyes. Claro, que llegó y está, y está, y les hacía así. Ahí también la cara fue un poema. Ese del hijo de René Reyes. Cerramos con el último. ¿Lo tenemos? En Valencia me dicen que también pasó algo similar esta semana. No tenemos ese video. Si lo tienes, envíalo. Cerramos con el de Manuel Guerra. Nah, Guasí, ese es el peor. ¿Qué sé? Manuel Guerra, si no me equivoco, era el manager de Salserín. Correcto. O ex-manager de Salserín. Que él se parece mucho a Eddie Herrera. No, no sé. Pero, nah, Guasí, esto es para cerrar el programa. No vemos el lunes. No, 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 el programa no. No, el corte. Sí, pero es tan... Apaguen las luces. Hasta el lunes, nos vemos el 26 de diciembre. Apaguen las luces. Bueno, tal cual nos dijo Efraín. ¿Qué? Manuel Guerra es el peor. Es que, bueno, Efraín... Pero nos lo dijo antes que tú. Efraín y yo siempre andamos gente tipo sabio. Busquen ese, por favor, el de Manuel Guerra. Sí. ¿Lo tenemos? Sí. ¿No? Sí. Sí. Bueno, adelante, póngale volumen. Gloria al bravo pueblo que yugo lanzó la ley respetando la virtud de honor. Gloria al bravo pueblo que yugo lanzó la ley respetando la virtud de honor. Y el pobre en su choza libertad pidió a este santo nombre templo de favor y el vil egoísmo que otra vez triunfó. A este santo nombre, a este santo nombre templo de favor, el vil egoísmo que otra vez triunfó. Gloria al bravo pueblo que yugo lanzó la ley respetando la virtud de honor. Gloria al bravo pueblo que yugo lanzó la ley respetando la virtud de honor. Grisemos con brillo. Grisemos con brillo. Grisemos con brillo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y dónde se equivocó? No, nos equivocamos nosotros. No, nosotros no. ¿Cómo que no? No, ¿cómo que no? Se equivocó usted, me equivoqué yo. Se equivocó hasta Efraín. No, no puede ser. ¿Cómo que no puede ser? Este Efraín se equivocó. No puede ser en la segunda estrofa, en la tercera estrofa. No, cerremos el programa. Ahora sí, es verdad. No, yo le dije que después de ese video tenemos que cerrar el problema. No, el problema no, el programa. Bueno. Vamos a la pausa y regresamos. Vamos a la pausa y regresamos. El empidio es su premotor, sublime aliento, la fuerza es la unión. Y desde el empidio, y desde el empidio, en nuestra nación, un sublime aliento, la fuerza es la unión. Un sublime aliento, la fuerza es la unión. Gloria al bravo pueblo que yugo lanzó. Miguel Cabrera. Y no solamente eso, lo grave, es que era un juego de todas estrellas entre Venezuela y Puerto Rico. O sea, que ni siquiera fue aquí, en la casa, cerradito, pues. Qué pena con la visita. Miguel Cabrera, Andrés Galarraga. Miguel Cabrera miraba para todos lados. Que la fuerza es la unión. Bueno, eso es verdad. No, en la unión está la fuerza. En la unión está la fuerza. Es verdad. Claro, tú puedes decir la fuerza es la unión y se entiende. Se entiende, pero no es la letra. O sea, Vicente Salias, que es quien puso la letra porque la música es de Juan José Landadeta. Vicente Salias, sin duda alguna, se revolcaría en su tumba. Ante esta salvajada de Manuel Guerra. Buenos días, considero que la gran mayoría, me han llegado alrededor de 5 o 6 mensajes con esto mismo. Buenos días, considero que la gran mayoría se equivoca al decir la virtud de honor. Y debe decirse la virtud y honor. Así me han llegado bastantes mensajes. Y también uno cuando estaba niño, uno no decía tembló de pavor, sino tembló de favor. Uno decía era de favor, bueno, yo nunca lo dije, no me acuerdo, pero era común entre los niños. Y todavía muchos adultos dicen que tembló de favor. Mira, no olvidemos estos dos temas. El himno nacional, eso es adrede. Estamos, no seamos inocentes. Eso es un plan. Un plan. Ah, pero es que me dicen que hasta Alfredo Sadel también se equivocó cantando el himno. Bueno, nos dice Don Guz, gran cantante, Alfredo Sadel. Aquí me escribió alguien que no es Don Guz, también lo mismo. Buen día, se equivocó Alfredo Sadel, señores. ¿A ustedes cuándo le dan vacaciones? ¿Por qué? ¿No nos quiere ver? ¿Será que es fan de Manuel Guerra, de Chino y Nacho, no sé? No nos quiere ver. Tan fácil que es cambiar de canal, ¿verdad? Se da, no, que denle vacaciones. Ay, ¿por qué? 0414-555-9696. Ya vamos a finalizar. Ya vamos a finalizar con el compartir que realizamos ayer. Después mostramos, ayer quedó pendiente las fotos del hueco como está hoy. Mañana las mostramos. El hueco de la Florencio Jiménez cercano a la cauchera. El compartir de la Corporación Somos Media, el trabajo que hemos realizado, porque ya aquí estamos respirando Navidad. Ya estamos respirando el ambiente decembrino, el ambiente de fiesta, el ambiente de compartir que generalmente se hace en estos días de diciembre. Qué bonito compartir, además. Donde fue chévere ver a todos. Tanto los trabajadores que están al día a día. Los que ustedes ven y los que no ven. Correcto. Así es. Que siempre, siempre es importante. Allí tenemos algunos videos, algunas fotografías que vamos a mostrarles en pantalla. Y a Elisaúl, como siempre, a describirlo, a detallarlo para la audiencia de Somos 93.5 FM. Ayer navegamos hacia un nuevo, estábamos en la nave, en la nave restaurant, ahí en Las Trinitarias, Centro Comercial Las Trinitarias. Estuvimos ahí en la nave, un buen compartir, un buen ambiente, además, un sabroso plato navideño. Y sobre todo, lo mejor es compartir en un ambiente diferente. Acá también compartimos en horas del mediodía, también algunos que, los que traemos almuerzos, también hablamos. Pero no es lo mismo compartir un receso que estar compartiendo la felicidad, además, que nos los merecíamos todos. O sea, no es el lugar. No, no es el lugar, para nada. Bajo una mate mango, también hubiésemos disfrutado. Adelante. 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 Y ahora, ¿qué tal? Hizo ese obsequio al licenciado Israel González. Una tarde amena. Es que este año había que celebrarlo. Noticias Barquisimeto.com, Premio Nacional de Periodismo Digital Simón Bolívar, año 2022. Ya con eso Es mucho Falta el de la yaca, dígale La yaca, la yaca, la yaca La yaca, la yaca, la yaca O lo dejamos por mañana Yo no sé, yo no entendí ¿Cómo que no sabes? Pusieron un pote ahí de Mavesa, de Krafa Ahí encima de la mesa Edwin De mayonesa Cuando vio que pusieron un frasco de mayonesa Ahí en la mesa No, pero podemos dejarlo Podemos dejarlo aquí en la En la televisión, mañana lo repetimos Vaya, se vaya ¿Sí o no? Dígame, dígame usted ¿Pero por qué si ese video lo hicimos ayer? Listo, listo Estamos en Navidad Pero no lo fue Pero no lo fue ¿Cómo de esa puede ser tu hija? Pero no lo es Pero no lo fue Nos vamos Chao Muchísimas gracias por estar con nosotros Por interactuar Por siempre estar allí Hoy hablamos del espíritu de la Navidad Hoy ustedes pidieron al espíritu de la Navidad Predominó el agua Ya sabe el Isaúl Barquisimetanos Piden al espíritu de la Navidad Que les llegue el vital líquido Que les llegue el agua Mañana tendremos otro tema Y así estaremos con ustedes Sin vacaciones, señores El que decía Bueno, ¿y cuándo le van a hablar? No, no No vamos a tener vacaciones Vamos a seguir con ustedes En Noticias Barquisimetro Nos despedimos Mientras más humanos somos Más divinos nos volvemos Bah, sí ¿Qué es eso? No, sí Váyase mejor Más divinos nos volvemos